Yo muero extrañamente, no me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor, muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca ese extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida devorando alma y carne y no alcanza a dar flot? ¿No? ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba un fulgor? ¿Cubre los martirios? ¿Llevar eternamente desgarradora y dárida la trágica simiente clavada en las entrañas con un diente feroz? ¿Pero arrancarla un día en una flor que abriera, milagrosa, inviolable? ¡Ah! Más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!